Exclusivo, por primera vez, un empresario decide dar la cara y revelar todo sobre el modus operandi de las coimas por obras millonarias en el gobierno regional de Junín, bastión de Perú Libre. Al no acceder a este esquema de coimas, pues prácticamente se han visto perjudicados. Totalmente, eso es lo que queremos denunciar. ¿Y qué serían las empresas chinas, las mismas que ahora han sido mencionadas por Karelin López, las beneficiadas, las que ya eran caceritas, de la administración regional a cargo de LAPIS desde el 2019? ¿En qué momento llega esa insinuación o pedido de COIM? Posterior a haber ganado el proceso de licitación. ¿Proceso de licitación que ustedes ganaron? Limpiamente. Pedidos de coimas de hasta 10%, chantajes abiertos y funcionarios ligados directamente a Vladimir Serrón Rojas. Vladimir Serrón, considero yo que es el que dio la orden para que se tumbe esta obra. Era julio del 2019, cuando el consorcio Vial Huanca ganó el proceso de licitación por la obra mejoramiento de la cartera JU-103, para asfaltar los 67 kilómetros que une Jauja con Tarma. Nosotros firmamos un contrato por la ejecución de una carretera, de un tramo carretero de 67 kilómetros por 149 millones. Todo iba bien con la licitación ganada, hasta que de pronto el consorcio advierte que el expediente técnico, elaborado por el gobierno regional de Junín, registraba inusuales errores y vacíos. La odisea comenzó con un descarado carrusel de pedidos de coimas. A partir de haber presentado documentos que también nuestra parte técnica operativa considerábamos prudente, porque sabíamos que este expediente tenía una serie de aberraciones, pues es ahí donde empiezan prácticamente estos pedidos, estos chantajes. La prueba de la conspiración la encontraron con la difusión de este audio. No, Lucho, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Acabo ahorita de salir de una reunión, esa es casi la decisión que se ha tomado. El tema de la JU-103 se viene abajo, eso ya olvídate. Este es uno de los audios de los llamados los tiranos del centro, a los que Panorama accedió. El que da las órdenes es el profúo de la justicia, la mano derecha de Vladimir Cerro Rojas, Henry López Cantorín, comunicándose con un funcionario público en su condición de gerente de infraestructura y obras del gobierno regional. El tema de la JU-103 se viene abajo, eso ya olvídate. De mañana en la tardecita te da tiempo al toque para coordinar y hablar un solo lenguaje. Es lo que hemos quedado ahorita, de una vez para ver el tema de la JU-103. Yo le voy a ser sincero, con teoría de atrás y de quien va a tumbar, a quien no va a ser a la área del experiente de administración. Aquí existe el direccionamiento para tumbarse la obra, porque no hemos sido complacientes con algunas cabezas que tú mencionas. Y sí, yo tendría que decirlo, Vladimir Cerro, considero yo que es el que dio la orden para que se tumbe esta obra a través de Henry López, que no tenía nada que hacer dentro del gobierno regional, no era funcionario, pero sí tuve el atrevimiento de llamar a los funcionarios y decirles que esta obra se cae, precisamente por lo que yo corroboro y no cedimos de repente a estas pretensiones que ellos tenían. No acceder al diezmo empresarial fue el causante de la nulidad de contrato de esta obra en plena ejecución. Jamás hemos caído al juego de parte del gobierno regional, de alguno de sus funcionarios, en mérito a de repente pedidos o de repente insinuaciones de poder pagar algún tipo de coima. Esta obra en este momento que se ha vuelto a licitar ya no cuesta los 149 millones, esta obra se ha duplicado en costo. En este momento al Estado la misma obra le cuesta 300 millones de soles. El consorcio Vial Huanca no se quedó de brazos cruzados, denunció el pedido de coima de hasta el 10% del total de la obra. Ante la Fiscalía lo contó todo y señaló al secretario y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, de encabezar esta organización criminal. Que de manera sistemática han tenido que enfrentar lo mismo, han sido objeto de extorsión antes, durante y después para el pago de coimas, 8%, 10%, hasta 12% les han pedido. Han habido casos en que algunos empresarios han cedido e igual les han declarado nulo el proyecto. Y es aquí, tras sacarlos de carrera, en medio de una ruleta de coimas sistemáticas, que entrarían en escena las empresas chinas. Que de pronto, de manera milagrosa, todas las empresas que están ejecutando al amparo de un contrato legal y vigente, son retiradas del camino y, o casualidad, las que vienen ganando estos procesos son empresas chinas. Revisando el portal de proveedores del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas, podemos constatar que la empresa China Camp Engineering, sucursal del Perú, y también la otra empresa China Civil Engineering Construction, sucursal del Perú, han tenido contratos millonarios con el Estado, especialmente con la región Junín, las mismas empresas que han sido mencionadas por Carelin López. Aquí un caso concreto. El consorcio Huancayo, que en noviembre del 2019 ganó una licitación por el mejoramiento del Colegio Mariscal Castilla, fue sacada del juego, según nuestras fuentes, con una nulidad de contrato intempestiva. El 13 de octubre del 2020, adivine quién fue la beneficiada. China Civil Engineering Construction, con 67 millones de soles en el 2021. Modalidad a la vista, nulidad de contratos en plena ejecución, con montos millonarios, con la finalidad de volver a licitar, duplicando incluso el monto del presupuesto. Han tenido contacto directo con Vladimir Serrón y a través de un grupo de operadores. Nosotros tenemos un testigo que vamos a ofrecer al Ministerio Público con clave reservada, que va a dar cuenta de cómo y cuándo se han dado estas reuniones entre Henry López y Vladimir Serrón. Empresarios dispuestos a dar la cara para denunciar este descarado esquema de corrupción, modelo de exportación desde el gobierno regional de Junín, que llegaría hasta las esferas del gobierno central. Gracias por ver el video.